Santa María Magdalena, confundadora y montuada en voz del Distrito de las Días de María Anceliador. Vengando y el mejor poder, podemos atender los tres signos de gratitud, alegría y esperanza. Es por eso que hoy nos ponemos como obra educativa a la palabra pública. Para clausuar esta semana de la gratitud, en la que hemos funcionado todos los días en el Sábado de la Manuela y en las Reyes Sociales, nuestras tres sesiones de agradecimiento a todos los que formamos parte de esta institución. Y hoy, además de dar gracias a mi pasajero, recordamos a la vida virtual. Dentro del marco de este año, de estas grandes fiestas, en este día, sembramos nuestras gracias por la entrega de mi presencia, que es como piedra dentro de nosotros. Pedimos al Señor, que de grande abundantes bendiciones, sobre ella a Jesús. y con esta intervención, y con el corazón preparado para celebrar la ministra Eucaristía, nos ponemos de pie y con mucho alucinado, nos ponemos cargar todo el tiempo. Música 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 Muy buenos días, y muchas felicidades para todos, para todas, particularmente para las hermanas y hermanas de Dios y hermoso, hoy en su fiesta, ustedes están celebrando la gratitud, la fiesta de azúcar y gracias a Dios por el regalo que les ha hecho, particularmente hoy día, la persona de María, dominio pasareño, una gran santa de Dios, les invito a que iniciemos, esta celebración de la gente que han recordado eso, que Dios se manifiesta en las personas humildes y sensibles, y a ello le da, esto que hemos escuchado a veces en su saludo, que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, cumpliendo las dadas de la muerte, esté con todos ustedes, antes de iniciar estos misterios, para poder celebrar con los dignos de la presencia de Dios, vamos a reconocer con una edad que muchas veces nos hemos apartado de Él, de su amor, de nuestros hermanos, y le hemos dado a la espalda, digamos juntos. a la espalda, digamos juntos. a la espalda, digamos juntos. hermanos, que intercedan por mí, amante de Dios, nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados, Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, Dios Todopoderoso,enga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, огром Tyson ruling Amén. 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 Padre, fuente de todo bien, que nos ofreces en Santa María Domínica de Nazaret un poder dominoso de vida cristiana y religiosa, con su humildad profunda y ardiente calidad. Concedemos que, con sencillez del Espíritu, demos cada día testimonio del favor del Padre. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 siempre de las saludables de caricaturas. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a nuestros socios. Hermanos, como cuerpo elegido y amado, sea nuestro universo, la misericordia y el extrañaje, la honra, la honra, la honra, la honra y la honra. Sobrellevados mutuamente y perdonados. Cuando alguno tenga quejas contra otro, el Señor os ha perdonado. Haced los ojos con los ojos. Y por encima de todo esto, el autor, que es el seguidor de la unidad humana, que la paz de Cristo actúe de ángel en nuestro corazón. A él habréis sido convocados en un solo cuerpo. Y celebrar las lluvias de gracias. La palabra de Cristo a usted, a usted, entre los ojos y en toda sufrigencia. Enseñados unos a otros con toda sabiduría. Exhortados junto a mi mujer. Calentar a los darte gracias de oración, con salvos y dos y dos tránticos confírales. Y todo lo que de parada lo de obra a la presencia, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo oración de gracias a los Padres por medio de Padres Palabra Hermosa Palabra Nosotros podemos alzar y nos con suena para también alabar al Señor. Nosotros amados y ven que muestra el Señor y su gloria y o que que o o el Señor y su gloria o que o que o muestra el Señor en tu Señor, su amor está siempre en mi voz, mi alma santa vive en el Señor, que los humildes te escuchen y te adentren. Señor, su amor está siempre en mi voz, mi alma santa vive en el Señor, que los humildes te escuchen y te adentren. Señor, su amor está siempre en mi voz, mi alma santa vive en el Señor, que los humildes te acopiaré. Señor, su amor está siempre en mi voz, mi alma santa vive en el Señor, que los humildes te acopiaré. Buscaba y creer que el nuevo es el Señor, dichoso el que se acopiaré. El texto del ambiente que vamos a escuchar es tan significativo en esta fiesta de Santa María Dominga Pascenero, porque las humildes son el paisaje que acompañó y coloreó a toda su vida. Ella así que conocía delitos, desafienos, de pocas, de permanecer y condenar, de reconocer frutos fuertes, de los humildes tan buenos. Saben esto lo que podemos ser unidos y condenar, de los humildes tan buenos. Aprendamos bien. Con el movimiento nos ponemos de pie para la santidad y el santo de la vida. Con el movimiento nos ponemos de pie para la santidad y el santo de la santidad. Con el movimiento nos ponemos de pie para la santidad y el santo de la santidad y el santo de la santidad. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vida y mi Padre es el Señor. A todos sabiendo que no da fruto lo amane, y a todos el que da fruto lo roba para que dé más fruto. Los otros ya estáis lindos por las palabras que nos voy a hablar, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sabiendo no puedo dar fruto lo posible si no permanece en la vida, así tampoco vos todos si no permanecéis en mí. Yo soy la vida, vosotros lo sabéis, el que permanece en mí y yo en él, en serán tanto andando, porque sin mí no puedes hacer nada. Al que no permanece en mí, no tiene al fuego, no pasa bien y se sepa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseréis y realizará. Con esto recibe gloria al Padre, porque deis fruto o daño, así seréis discípulos mismos. Como el Padre me ha amado, así os he amado, permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Glorísmo, yo y yo y papá, con su mandamiento, permanecer en su amor. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Señor. Esa razón es la razón de la palabra. Diga, para no decir que no hay un disparate. Mucha gente está muy elegante hoy. Se bañaron por ahí todo. Me les ha ayudado a un amigo. Si lo que yo vi a América, no se pueden salir a la palabra grande. Mi amiga ya les ha ayudado a un amigo. El primero ganado es un día de gusto, de alegría. Para las hermanas, para la congregación, también, para nuestra congregación celestial, para el mundo de ellos. Y particularmente, para ustedes, para hacer un amor. Y de una manera especial, para tantas niñas, jóvenes, que han recibido, de la congregación de las hijas del abogado. En la gracia, en el poder, en la gracia de Dios. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Y eso hace un tiempo largo. Y eso hace un tiempo largo. Y hace un tiempo largo. Tanto niñas y niños. Cobres, como dicen que todos reciben la oportunidad de encontrarse con Dios. Y eso es lo que nos hemos elevado. ¿Qué nos estamos elevando? El triunfo de Cristo. Jesús, Jesús y Él. Que llegan a esta vida. Y que apuestan para que todos puedan alcanzar la oportunidad de una congregación. De grupos. De grupos de personas. De familiares. A cargo de la educación y de la formación de los hombres. Para que se encuentren en la iglesia. Hoy nosotros estamos elevando una gran, gran educación. Señora. ¿Cómo se llama esa que estamos en el imperio? María. María María, que ya se veía el único. María María. María María. María María. María. ¿Verdad? Mejor saber que ustedes tengan un hijo. Una mujer. Yo quisiera que hoy, todos nosotros asumieran a la socaje de ella. Ángel y cualquier hombre. Que nos estamos necesitando de ella. Hoy. Nosotros vivimos en la sociedad. de lo inmediato, por ejemplo, ahí es tan grande gente que seguro que al mismo momento en el que usted hablaba también, si tiene que verme en chino, no es chino, porque no lo sé, no lo sé, no lo sé, al mismo momento. En una sociedad que se llama la sociedad de lo inmediato, y así sucede como existen las cosas, en el que vamos, en el supermercado, en el como, yo no tengo. Anteriormente, si yo quería algo, por ejemplo, si yo quería comunicarme con una persona, la persona que vivía en una cama, se contaba un tiempo de trabajo para la gente. Pensaba por una semana, dos semanas, llegaba, en una cama. Pensaba de ir a la habitación, se cumplía, y no, 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 no. Pensaba todo por semana, o sea, que un juez que venía a enterar de la respuesta, que no, hoy día no, hoy te lo decimos una vez, no hay ningún momento. Entonces, quisiera que la persona que se ponga a la luz ambiental para hoy, que es el sentido de la paciencia, el sentido del espíritu, el sentido de la capacidad de vivir que las cosas se dan con su costa venida y en su futuro. La paciencia, que he cultivado por esta mujer, he cultivado por tantas personas del tiempo como el niño, que lo hacían a través de la luz ambiental, por lo que se puede producir por la vida. Más allá, era la primera, de siete hermanos, eso no hay que saber más que lo ver, porque ya no hay miedo. Era la primera de siete hermanos. No, era la segunda. La tercera, la primera. Y ella, que es difícil, capturó toda la posibilidad de la casa. Nosotros no hemos cruzado. Cuando vivía el lugar, hubo un chavo de pena. Una motivación, una mención. En el cual, el dinero, era un motivador. Tenía que cultivar la tierra. Aquí no sólo vamos a ver cómo hay conflicto frío, ¿verdad? Esa tiene la importancia de una bombaza con un fío. En el dinero natural. Y en ese lugar, el dinero. Y nosotros no lo conocemos muchas veces, lo que significa que el cuidado que hay que dar en una planta de luz, para que pueda dar una bomba a negar la vida. Y el tiempo que tú tienes que liberar, el tiempo que tienes que perder para que la vida esté bien, o tiene que tomarla, todo lo que se tiene que hacer. Y después viene el principio futuro. Vamos a charlar el futuro. Con esa paciencia. Un día, nosotros no tenemos esa configuración, ¿verdad? En el poder trabajar y en el poder hacer. Yo les invito a que de más de más de más, nosotros continuemos eso que vivimos en el principio ahora. Y que si alguno de nosotros quiere hacer experiencia en casa, ¿qué significa? Porque en su casa siempre hay una bomba. Y ahora pasa por el turno. O sea, porque como se decía, una bomba. Y hay una bomba. Para que el Padre cultive también, que en esa sierra de su plantilla, cultive la paciencia. Por la sierra de la plantilla, esperar a que ella le dé el futuro como tiene que darla. Pues nosotros vamos motivando a nosotros la paciencia. Y espiritualmente, todos somos una bomba que va a dar la paciencia. Un educador, que mande la mano a nuestro educador, que es el educador. No tenga miedo. Porque todos somos un educador. Un educador. Un educador. Un educador. No es el paciente. No se puede desesperar con sus saludos, con sus cerebrales. No se puede desesperar. Porque, la bomba, no hagas la falta que la paciencia que se sienta en la iglesia. Porque hoy tú crees que lo plantea, mañana no lo va a utilizar el mundo. La paciencia. No. Tu aprendieron absolutamente nadie en la iglesia. La paciencia no significa que me padre con la iglesia a la moneda, que los ponen, que las ponen a la iglesia. La paciencia significa que tú estás ahí, al momento del que es y que puedes irnos a tu necesidad. La ruta. La ruta. Levanten la mano donde se siente que va a seguir mis sabores, que va a seguir mis sabores, que va a seguir mis sabores. Que va a seguir con aquello que anuncia que Cristo ha resucitado. Y pasamos particularmente por nuestro testimonio. ¿Quién se siente malentado? Primero. Pues nosotros somos una amenaza, pero nosotros primero tenemos que ser pacientes. Con aquel que le damos una amenaza. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser capaces. Esa paciencia puede descubrir el detalle que lleva a donde más a Dios. Una persona paciente es una persona que está malentada. Esta persona llega a tu cuerpo. Si yo le toco esta vuelta, llega. Si entonces no va a poder llegar a tu cuerpo. Una persona capaz de descubrir. Entonces es verdad que vamos a descubrir el detalle. Porque esto no se le está ganando. Más soluciones que afecte con el trabajo. No se le va a dar cuenta. No se le va a dar cuenta de que hay que formar el trabajo. Entonces todos somos una amenaza. Porque tiene una amenaza. La amenaza. Masareno tiene muchísimas virtudes. Pero yo quisiera hacer un carácter. Que yo creo que es la raíz de la amenaza. Que si nosotros no vivimos. Pues de ahí suben todas las amenazas. El que ama. El que ama. Si nosotros vamos a buscar. La madre. Pues va a buscar esa resurrección. Cuando nosotros vamos a la amenaza. Nosotros ponemos nuestra atención a aquello. que nosotros nos llevamos importante para Dios y fundamentada para la madre. Mi madre Masarello tenía un amor impresionante por nuestro Señor, nuestro Señor Jesús. ¿Dónde podemos ver eso? ¿Se va a mi madre? ¿Encontrada la madre Masarello? Vamos a Londres. No sé, ¿dónde se va? ¿La casa de la casa? Había una ventana. Esa ventana, ¿se recuerda? Nosotros, ¿verdad? Fueron tan grande que el padre Masarello tenía. Por su Señor. Desde ahí, desde esa ventana, ella se condenaba con el actrismo. Ella trataba de empezar a interpretar algo que se veía de ver. Aquel que haya ido allá, dejando que ella no se podía acercar en algún momento, y ella desde ahí se conectaba con nosotros. Eso nos manifiesta a nosotros que la amor tan grande que el padre Masarello tenía por la persona de nuestro Señor Jesús. Y ese amor tan grande que el padre Masarello tenía, tiene, vamos a decir, por la persona de Dios. Ese amor tan grande que hizo toda la vida de mi madre Masarello, a realizar la misión que dio a Dios. Que fue acompañado por mi hermano, que fue el director de mi padre, que fue el director de mi padre, que fue el director de mi padre, que fue el director de mi padre. Que fue el director de mi padre, que fue el director de mi padre, que fue el director de mi padre. la revelación de la vida, y con ella y con un poco más se confirma la sigla de María del Señor que los doblos dicen que son deben ir a preparar un templo vivo un templo vivo un templo vivo y reflejarla a la vida misma y dice que María todo esto se da en María del Sábito entonces hoy, el Señor también está diciendo lo mismo ponte a usted el mundo y mire a ver cómo está todo el mundo con Dios ya vosotros sabemos cómo es la iglesia actual entre nuestros hermanos de los alejos a través de esa imagen para un rey, la voluntad aunque estés en el mundo es lo que quiero decir aunque estés en el mundo ya vosotros fijamos mirada en la cercana ¿cómo manda nuestra vida que ama a Dios? ¿cómo manda nuestra vida la entrega que le gustamos a Dios? Aquel que ama a Dios entonces permanece en la vida permanece en la planta de uno es un salmiento que da fruto y si da fruto el Padre lo saca un poco a veces no puede recibir la vacunación y decimos da perdón y da perdón porque el Padre que está buscando nosotros es el más fuerte que lo que está jugando que quiere que ese salmiento que está aburrido a Él lo sea hecho todo esto nos dice hoy la palabra de Dios en torno a Dios para la casa todo aquel que ama a Dios pues se va a sentir feliz de que Dios mismo puede comer bien si usted lo hubiera considerado en este caso una semana una de aquí no solamente una de las enseñanzas que no tuvo la verdad sobre Miguelina que se trabaja acá en un directo con el Instituto y le va a venir a la palabra a estar en un tiempo con nosotros y a todos a todas las hermanas qué alegría saber que el Señor le ha dicho que cuenta con ellas con cada hombre con cada no con toda la generancia sino con cada con todo el último el último el último es una alegría porque el Señor quiere que nosotros hagamos lo que da eso simplemente lo que da y fíjense ustedes que esto que le pide a las hermanas también no se lo pide a todos se lo pide a todas porque el Señor nos ama todos estamos todos unido y lloren su confianza en gran amor de ustedes desde la vocación de la conciencia desde la condición de la desanudia el Señor está contando con ustedes qué es lo que hay que hacer lo que nos gusta el defensorador es su padre de salud ese cara no va a detrás mirar y decir que Señor qué quiere ser Señor qué quiere ser y cuando el Señor quiere de nosotros no tengamos miedo en entregar nuestra vida con el Señor porque entregando la vida con el Señor por semana entonces vamos a encontrar la carne con la carne vamos a estar adheridos por semana dice que todo aquel que está adherido a la vida se seca se mueve aprovecha la boca y se quema se mantiene no va a todo eso que hemos dicho no tiene nada se seca se muere se echa no se quema nada de eso tiene no lo que tiene no lo que tiene no lo que tiene entonces tiene que seguir separado en una misma forma de Dios y digo hoy tenemos que seguir separado pero entonces lo fundamental de Dios es simplemente esto que hemos hecho el agua siempre lo que solamente se hace incluso no lo hay nosotros podemos hacer lo que no se es entre Dios y estamos subiendo y la teoría que se tiene que nos vamos a dar a nosotros a ver que estamos realizando a otro de Dios y si te interesa una forma de Dios primero te daré gracias a mí ser pacientes porque si ya no se lo que es un contador de su presencia eso mismo va a ir montañando a otras para buscar la gracia y saber que quiero que le vas a tener que estar tan contenta porque le me ama entonces eso acompaña hace que yo te compre ese contagio que le pasó a mi que te parece que no me la pena que el Señor Jesucristo y el Señor de Dios nuestro Salvador sea y el Señor de Dios y el Señor de Dios amén creó en nuestro Dios ahora en el formato de Dios que haga la gracia de la vida de todos y en el cielo creó que nosotros somos con el Dios nuestro y con el único de Dios que se ha preparado ante el Señor de todos los cielos Dios es Dios Dios es Dios Dios es verdadero Dios es verdadero y Dios es verdadero y entenderá como creer que no está en la gracia de Dios como que todo el fecho y con los otros los hombres descansados con la violencia y por ahora que el Espíritu se encarga de la María y se hizo que por nosotros cargas los santos peritos y cargos que entiendan los hermanos en la gracia de Dios que no se importa que se le diga las cifras y las cifras y su vida la cifra y está aceptado en la iglesia y la mamá y tengo la ropa y la gloria para los santos de los hombres y su reina y la gloria de Dios y creo que el Espíritu Santo se me va en la gracia y no soy el delgado de Él y como el Padre que el confesivo y el delfismo de Dios leído que el amor de los hombres y el delgado y la gloria de Dios y la gloria y el delgado 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 de los hombres esperado a la iglesia sobre los humanos en la vida y por su futuro amén hermanos y hermanas hermanos el Señor es de las únicas con la humildad su presión y sabiendo que los amo ¿Qué de él? 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 A cada petición y paga, está. Madre pasadero, intercede por nosotros. Madre pasadero, intercede por nosotros. Por la iglesia, extendida por toda la iglesia, a fin de que, todos en el Espíritu Santo, se habla del poder de evacuemos, para afrontar las cinturas de nuestro tiempo, lo que busca el Señor. Madre pasadero, intercede por nosotros. Por todas las necesidades de nuestro mundo, el fin de esta pandemia, la paz, la solidaridad, la justicia, la fraternidad, para que se haya unidad, y con ellas, llegue la felicidad, a toda la población. Señor, roguemos al Señor. Madre pasadero, intercede por nosotros. Por las finas de María Lucía Dora, de un modo especial, con su piel a destre, para que reciban bendiciones especiales, y mucha santidad, con el regalo de nuevas vocaciones, para continuar la misión entre los jóvenes, según el carisma de Don Bosco y Madre pasadero, lo demos para el Señor. Madre pasadero, intercede por nosotros. Por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, de un modo especial, con los docentes, Sainz y Tobin, quienes hoy están recumbrando, y con ellos, lo demos para el Señor. Madre pasadero, intercede por nosotros. Por cada miembro de esta obra, la obra de Buña, para que como María Mazareno, vivamos con el buciasmo, nuestra entrega a Dios, y a cuantos nos rodean, lo demos para el Señor. Madre pasadero, intercede por nosotros. Por cuantos cantamos en esta eucaristía, para que cumpliremos un corazón agradecido, y seamos señores del amor de Dios. Como Madre pasadero, podemos unirse al Señor. Madre pasadero, intercede por nosotros. Madre pasadero, intercede por nosotros. Por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nosotros, por nuestro Cristo, y por nuestro Señor. Amén. En este momento, nos reunimos que aprecian al Señor, nuestras encubANTliñas, en especial aquellas que están en nuestros corazones. y escuchamos al Señor la luz y presentamos al Señor la luz que es tu propia luz y que nuestra vida también sea perfecta y que nuestra vida también sea perfecta Señor te presentamos Señor y a su nombre Señor y a su nombre Señor y presentamos al Señor las palabras gracias y este conocimiento gracias y este conocimiento el deseo de tener corazón sincero y agradecido que presentamos al Señor son tantas las personas que trabajan también y que con amor con esfuerzo y cultura y cultiva en los nuevos países de San Juan damos siempre la fortaleza para dar bien gracias y este conocimiento que nos presentamos que nos presentamos que nos presentamos que nos presentamos en el momento van y vino yo el var y el vino que se va a convertir en tu cuerpo y sana Acepta junto a ellos las intenciones que tiene su gobierno, en lo más oculto de su corazón, y que tanto en ella como en nosotros, nos magnificamos siempre en camino hacia la santidad como María Mazzara, de nombre ser José. 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 Oré, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mínimo y de ustedes sea amable a Dios Padre en todo poderoso. María Mazzara, de nombre ser José. 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 Santa, oh 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 Santa Amén. 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 el cáliz, dando gracias a él en ti, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto con el corazón y el Señor. 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 Amén, 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 Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 los invitamos a participar en el marquete del Señor. El vuelo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. ¡Gracias! 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 siempre lindas de pecado y protegidos de todo en tu caso, bien desesperados en lo que es sobre todo nuestro sábado Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus amores la paz los de y el paz los de no tengas en cuenta nuestros pecados y toda la fe en tu iglesia y conforme a tu palabra, posele la paz y la vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz, el Señor esté como todos ustedes guardamos esto de la paz que la paz bien desesperados le das , le das y la paz La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días